Con ustedes, Alison Mandel. Hoy día les voy a hablar de las diferencias de los hombres con las mujeres. Ya, partiendo por la básica. Que es una diferencia que tienen que medir entre 20 o 25 centímetros para que sea una buena diferencia. Por ejemplo, yo creo que la primera diferencia también es que los hombres son flojos. Están destinados para ser flojos. ¿Qué les gusta a ellos? Estar con la mano en el paquete. Eso les gusta hacer. ¿Y qué nos toca a las mujeres? Estar urgidas todo el día por querer sacarnos el calzón metió otra. Y veamos técnicas para hacer eso. Así como, camino rápido, camino rápido, se sale, se sale, se sale. Nos estiramos, nos sentamos, nos movemos. Y nunca se sale. Igual está bien que la cosa sea así, no al revés. Porque se imaginan a un hombre intentando sacarse el calzón. Así como, bueno, a mí me ha ido bien. Tengo empresas por todo el país. ¿Sí? ¿Ustedes han subido al auto a un hombre que va perdido? ¡Sí! Es así. Puta, hacen todas las calles para el mismo sentido, bueno, yo quiero hablar para allá. ¿Para qué me dar una dirección que no es? ¿Ah? En cambio las mujeres vamos relajadas. ¿Qué vamos haciendo? Vamos hablando por celular, vamos maquillándonos, vamos haciendo cualquier hueá menos fijándonos en lo que vamos haciendo. O por ejemplo, las mujeres también disfrutamos mucho más viendo el fútbol que los hombres. Porque los hombres retan al jugador. Dicimos, ya, pues bueno, al arco, al arco, corre, 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 métela. Uh, hasta yo lo voy a hacer metido. Y nosotras, ¿qué hacemos? Esa es la selección de Italia. ¡Ay! Me encantan. Yo creo que nosotros también podemos comentar con ellos. Por ejemplo, ellos dicen así como, corre, hueón, corre. Y nosotras, corre, mi amor, con esas piernas que Dios te dio, mi amor, rico, rico, rico. O para los hombres todo es más fácil. Para las mujeres es todo mucho más complicado. Por ejemplo, si llega alguien y dice, oye, ¿vamos a la piscina el viernes? Los hombres dicen, buena, y van. ¿Pero qué nos pasa a las mujeres? ¿Vamos a una piscina el viernes? No estoy depilada. No estoy depilada, me quedan cuatro días para no comer y bajar la guata. Voy a estar con la regla, me voy a tener que poner un tampax. Odio ponerme tampax. Las mujeres igual somos un poco barça. Es verdad, porque las mujeres, ¿qué hacemos? Peleamos por el género femenino. Nos encantan las mujeres. Las mujeres las llevamos, odiamos a los machistas. Pero cuando llega la cuenta a un restaurante, ¿qué hacemos? Paga tú, pues, weón. Y tú eres el hombre, weón. Como que nos encantan esas caballerosidades. Súper a weónadas. Así como, perfecto, nomás abrió la puerta del auto para bajar. Como si uno fuera weón y no pudiera ser. O por ejemplo, como que se te deja pasar por la puerta antes, uno dice, ¡ay, qué lindo me caso! Y el weón es un violador, un delincuente. O han visto que esas descripciones que están en los champú, solo las podemos entender las mujeres. Los hombres no pueden. Así como, esto es para un pelo liso, anti-freeze. Los hombres no saben lo que es el freeze. ¿Y saben qué pasa con eso? Que los hombres siempre terminan lavándose con jabón, detergente. O los hombres olvidan todo rápido. Por ejemplo, están peleando por algo, y salen la media vuelta, filo, ya se les olvidó. Pero, ¿qué hacemos las mujeres? Guardamos el más mínimo error, lo guardamos como un comodín para toda la vida. Se mandó una cagada y después te dice, ¡ay, ¿por qué venís llegando hasta ahora? ¡Perdón! Yo no soy la que tiene mensajes a las 4 de la mañana de Gloria, ¿ok? Más encima, recordamos cosas por el tiempo, eternamente. Entonces, está ahí peleando con él y le saca ahí una hueá de 3 años atrás. ¿Sabes qué? Esto es igual que la vez que le diste el último pedazo de torta a tu hermana, hueón. Los hombres comentan, las mujeres pelamos. Y a las mujeres nos encanta pelar, nos encanta destruir la vida de otro ser humano, ya, pelambre, pelambre, pelambre. Pelamos, pelamos, pelamos. Y lo único malo de pelar es pelar con un hombre. Porque tú le decís, ¡cachaste! Que esta mina que la dejó el calo, como que se cortó las venas y se ve mal, está como a jaché. O hay cosas que son súper injustas en esta vida. Súper injustas con las mujeres. Por ejemplo, una mujer de 40 años que es soltera, que es una fracasada. Ya se le fue el tren, ya no le queda nada más. Van encima como que llega a los carretes y llega como con cara de que tiene gato y que está sola y que te va a atrapar. En cambio, un hombre soltero a los 40 años, ¿qué? Un codiciado. A las minas nos sale una cana y es vejez. A los hombres les salen canas y que son interesantes los huevos. A la mujer nos sale un rollo y estamos guatonas. A la mujer nos sale un rollo y que es el rollito regalón. Hay algo más terrible que un hombre enfermo. La mujer aguantamos, aguantamos hasta el final, no damos licencia. Pero un hombre enfermo tiene un resfriado y empieza... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me estoy quedando ciego! Los hombres dicen que les gustan las mujeres sinceras. Yo creo que son, en verdad, que se imaginan una siendo completamente sincera. Así. Ya, no llegué al orgasmo de nuevo. Nunca lo logras, nunca lo logras. Tu casa está decorada pésimo, aparte de ese olor a pata que siempre hay en el ambiente. O los hombres, por alguna extraña razón, siempre creen que le pueden hacer todo. Le decís como, mi amor, ¿por qué no llamo un gafiter que el water como que no funciona bien? Porque con un gafiter me tiene a mí, mi amor. Y ahí estáis cinco años metiendo la mano para tirar la cadena. Buenas noches.